Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Invitamos a que aprenda con nosotros en nuestro seminario especialmente diseñado para usted. Trataremos aspectos como presidencia fiscal, criterio de fuente mundial, determinación celular, depuración y tarifa para los no residentes, patrimonio bruto fiscal, pasivo fiscal, renta presuntiva, cálculo del anticipo, análisis de comparación patrimonial con ejemplos y casos de aplicación. Tenemos cupos limitados, no se quede por fuera, inscríbase. Al contrario, censo, uno podría decir quiénes no están obligados a declarar. Y entonces uno dice, ah bueno, todos los contribuyentes, personas naturales y sucesiones líquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas y que en el respectivo año o periodo grabable haya obtenido ingresos brutos inferiores a 49 millones 850. Conclusión, lo que habíamos dicho por allá adelante, todo aquel que haya tenido ingresos, haya tenido compras, haya tenido consignaciones, por encima de 49 millones 850, independiente de la naturaleza, independiente de lo que sea, debe declarar renta. ¿Quién no tiene que declarar renta? Las personas naturales o jurídicas sin residencia en el país, cuando la totalidad de sus ingresos, y no digamos la totalidad de los ingresos, digamos más bien cuando no recibe ingresos de fuente nacional, porque si nosotros vemos, es normal que las personas naturales o jurídicas que se encuentran en el exterior y no son residentes nacionales, manden a comprar una casita aquí para la mamá, para el hermano, para el tío, o para cuando vayan a volver. Y esa casita vale 300, 400 millones de pesos. La norma dice que él no tiene por qué declarar renta, siempre y cuando no reciba ingresos de fuente nacional, porque todavía no han incluido el que tenga patrimonio superior a 160 millones de pesos. Ahora es importante ver que nosotros como contadores, por aquello de la ganancia ocasional, preferimos que estas personas extranjeras declaren renta por patrimonio, perdón, declaren patrimonio no renta. ¿Se acuerdan que el informe es el informe de renta y patrimonio? Entonces nosotros preferimos que cuando vaya a vender esa propiedad, nosotros no nos enredemos, porque está claro que si usted vende un bien que no tenía denunciado en una declaración, el ingreso se convierte en ganancia ocasional 100%. Ahí no sirve que tiene la escritura, ahí no sirve que hizo la negociación bancarizada, ahí no sirve nada. Entonces, ¿quiénes no están obligados a declarar? Personas naturales o jurídicas, y en este caso la palabra no sobra hasta la palabra jurídica, porque nosotros aquí no estamos hablando sino de personas naturales, extranjeras o sin residencia colombiana, que tengan patrimonio, pero que no reciban renta nacional. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias y eventos que marcan tendencia. Minusan немного extra-ursídica. Minusan 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 Segunda Ciudad Minusan